Soy ejemplo para muchos y eso me orgullece Antes de actuar, pienso bien dos veces Soy ejemplo para muchos y eso me orgullece Antes de actuar, pienso bien dos... Tengo virtudes, no las pierdo man No te acostumbres, que siempre te dan No estés pendiente, de lo que dirán Busca la vida, no importa como man Jefe, mi tinta vacila por mi, bro, no hay nada que temer Si tienes hambre, pues pídeme, vente y sígueme y te daré de comer Alimento tus sentidos con letras del alma pa' que bien te puedas mover Yo me lo curo, negro, te lo juro, si estás en apuros te voy a coger No soy de guardarrencor, tengo un billón de virtudes Me pone a pedir por favor, a los que viven en las nubes Yo soy ejemplo de muchos, yo soy la imagen que espera toda una nación Me la pela lo que digan, si siempre se frustran ya se murió vuestra ambición No te acostumbres de tanto pedir, que todo vicio es una enfermedad Lucha y malta para sobrevivir, nunca dudes de tu habilidad Recuerda que todo está bajo tus pies, que eres el líder de tu propia historia Voy siempre firme, pese a cualquier tempestad, que nunca falten historias Yo soy hermano de Chara, el hermano de Yonzi, matense es la actitud Demasiada autoestima, te estoy por encima y encima cargo por tu cruz No soy el mejor rapero, te seré sincero, no espero acabar como tú Mientras te tocas los huevos yo sigo pensando como sacar a mi mom del hood Soy ejemplo para muchos, y eso me orgullece Antes de actuar, pienso bien dos veces Soy ejemplo para muchos, y eso me orgullece Antes de actuar, pienso bien dos veces Tengo virtudes, no las pierdo man No te acostumbres, que siempre te dan No estés pendiente, de lo que dirán Busca la vida, no importa como man Soy ejemplo para muchos, y eso me orgullece Antes de actuar, pienso bien dos veces Yo soy el hilo que buscas, yo soy el majo que se esconde bajo tu voz Yo soy el niño maldito, poseído en el micro que espera juntarse con Dios El mismo que mente regala solifas y en vuestro cerebro se os habéis fijado Que estoy curtido de fe, me ilumina y a ver, no subo tampoco, he bajado Estoy justo donde debo estar, me siento a justo, soy un supostado Lo que es tuyo no se busca, me dijo mi tío, tranquilo, ya casi has llegado Como yo nunca verás a otro combe, corre por mis venas todo el orgullo Me mancho las manos con sangre, me suda la pluma, soy hombre, así debe ser Nunca te cruces los brazos que vienen a trazos, de trazos que te harán perder Vive venciendo tus miedos, afronta tus retos y olvídate del egoísmo Hoy soy hermano de Gerard, hermano de Yonzi, patente es la actitud Demasiada autoestima, te estoy por encima y encima cargo por tu cruz No soy el mejor rapero, te seré sincero, no espero acabar como tú Mientras te tocas los huevos, yo sigo pensando cómo sacar a mi mão de luz Soy ejemplo para muchos, y eso me orgullece Antes de actuar, pienso bien dos veces Soy ejemplo para muchos, y eso me orgullece Antes de actuar, pienso bien dos veces Tengo virtudes, no las pierdo man No te acostumbres, que siempre te dan No estés pendiente, de lo que dirán Busca la vida, no importa como man Yeah 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 It's Bata City, Bata City King Bata City, Bata City King Yeah So bien, lo que dirán es tu nombre es So bien, lo que dirán es tu nombre es Yeah 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 Gracias.